Y yo no voy a esa sala, sí. Vos siempre estás como muy ligada a los españoles, ¿no? Porque tu carrera empezó con Camila, con Imanol, ahora con... Es verdad. Es fantástico. Yo me acordaba del día ese, del estreno de Camila, de los nervios y la entrada al hall, y recordé cómo era el hall, porque es un cine muy grande. Sí. Pensé, hoy, de nuevo ahí, en ese lugar, después de tantos años. Es fantástico. Ahora, ¿cómo es la historia? Él es un español que viene a trabajar acá, ¿y te conoce? Por favor, un minuto. Sí, cuento rapidito. Lo encuentro a él en el trencito, cuando él se termina la otra película. En el tren de la costa. En el trencito. No cuente. Y me lo traigo para aquí, me lo traigo para Buenos Aires. Ella es la culpable, sí, de toda la historia. Ella es la culpable. Ay, qué bueno, hiciste bien, el trato está bueno. Traigo, traigo. Hay que traerlo. Vamos.